Ahora sea amigos, los atrevidos de la chilena con ustedes Está en el violín Rogelio Quiroz, en percusiones Amando Cortés, en el bajo Lucio Vázquez En la guitarra y en la voz, su amigo Martín García Torres Señores, para ustedes esta música Amigos, esta chilena que yo les vengo a cantar Se llama Sola de Vega, todos la pueden bailar Amigos, esta chilena que yo les vengo a cantar Se llama Sola de Vega, todos la pueden bailar Sola de Vega, me llevo en el corazón Por tus bonitas chilenas, orgullo de mi región Sola de Vega, me llevo en el corazón Por tus bonitas chilenas, orgullo de mi región Música Al cantar esta chilena, siento una gran alegría Quisiera estar zapateando noche a noche y día tras día Para cantar esta chilena, para cantar esta chilena Para cantar esta chilena, siento una gran alegría Quisiera estar zapateando noche a noche y día tras día Sola de Vega, como mi tierra no hay dos Por tus bonitas chilenas, porque así lo quiso Dios Sola de Vega, como mi tierra no hay dos Por tus bonitas chilenas, porque así lo quiso Dios Eso es cierto corazón Claro que sí, vamos a mandarte un saludo Muy cariñoso, aunque ya no se encuentre vivo Pero de parte de los atrevidos de la chilena Para el maestro y gran músico, señor Fidelio García Calvo Para bailar las chilenas, hay que buscar su pareja Una bailadora buena, que de alegría en la fiesta Para bailar las chilenas, hay que buscar su pareja Una bailadora buena, que de alegría en la fiesta Sola de Vega, donde fiestas y pandangos Se bailan muy llan de veras, con alegres zapateados Sola de Vega, donde fiestas y pandangos Se bailan muy llan de veras, con alegres zapateados Música Música Me tengo que despedir, porque me dejan afuera Si se quieren divertir, vayan a Sola de Vega Me tengo que despedir, porque me dejan afuera Si se quieren divertir, si se quieren divertir Si se quieren divertir, vayan a Sola de Vega Sola de Vega, siempre los está esperando Para bailar sus chilenas, en las fiestas y pandangos Sola de Vega, siempre los está esperando Para bailar sus chilenas, en las fiestas y pandangos Música 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 Música